El mundo entero está a la expectativa tras la revelación de una orden de arresto emitida contra el mandatario ruso Vladimir Putin. La población se encuentra en estado de shock, pues el conflicto que hemos vivido durante ya un año y medio se vuelve más intenso. Ahora, no hay nada que evite que entremos a un conflicto bélico de talla global. El fiscal de la CPI, Karim Kam, declaró este mes que las presuntas retenciones de jóvenes eran objeto de una investigación prioritaria, pero nadie le cree y la tensión aumenta en Europa. El tribunal de la CPI investiga desde hace más de un año posibles ofensas bélicas o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa. Este organismo fue creado en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo. Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal. Los expertos admitieron que era poco probable que Moscú entregara a los sospechosos al tribunal. Rusia rechazó formalmente estas acusaciones. Por su parte, la funcionaria rusa María Lovla Velova arriba a Moscú con un grupo de chicos trasladados ilegalmente desde la entonces ciudad ocupada de Mariupol en octubre del año pasado. El jueves, una organización respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la mortificación, por no decir algo más fuerte, y su tendencia a desvivirlos de forma sistemática entre los posibles problemas que equivalen a ofensas bélicas mayores como la lesa humanidad. La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluido chicos ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias, un sistema de filtración destinado a señalar al Reino Unido y al rey Carlos. En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2002, la Comisión de Investigación de la ONU concluye que las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de jóvenes dentro de Ucrania y la Federación Rusia respectivamente, rompen con el derecho internacional humanitario y constituyen un delito bélico. Vladimir Putin firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos chicos como una forma de bajar los ánimos y mantener a la comunidad internacional algo tranquila. Pero no ha funcionado y hoy hubo una gota que derramó el vaso. Algunos países han comenzado a prepararse para un encuentro bélico sin precedentes, incluso a mayor escala que el conflicto global de 1938. La Comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas y el recurso a la mortificación sistemática por parte de las autoridades rusas podrían contribuir ofensas contra la humanidad. Apuntó, recomendando que se abran investigaciones adicionales. El grupo descubrió un esquema de detención ilegal generalizado en las zonas controladas por las fuerzas rusas contra varias personas, incluyendo mujeres y niños. El mes pasado, Leysia Saburana, diputada del Parlamento ucraniano, denunció que más de 16.000 jóvenes ucranianos han sido deportados a Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022. La parlamentaria aseguró también que en este periodo, otros 350 chicos han sido dados por desaparecidos y se ha logrado localizar un total de 9.500 que estaban ilocalizables desde que se inició el conflicto. Saburana dijo que la cifra de deportados representa el 20% de los chicos de Ucrania y señaló que al menos la mitad fueron separados de manera forzada de sus padres. Asimismo, la parlamentaria denunció que los pequeños son forzados a recibir mensajes de propaganda política rusa durante horas, con la intención de ideologizarlos en favor del Kremlin. Les cambian el nombre y les lavan el cerebro, dijo Saburana. La propaganda es un gran problema para nosotros porque convencen a las personas de ir a Rusia, pero después se les imposibilita volver porque les venden una realidad falsa y no les facilitan documentos, dijo la diputada. Saburana dijo que la mayoría de los jóvenes que son llevados a Rusia los separan de sus padres, a quienes se les prometen documentación. Pero una vez estando en el territorio ruso, la realidad es otra, una llena de dolor físico y sometimiento. Al menos el 50% de los jóvenes les dan la ciudadanía rusa y les cambian el nombre, lo cual nos dificulta poder identificarlos después para devolverlos con sus padres. Les aseguran que en Rusia van a estar mejor. Les venden una realidad falsa y después son separados de sus padres por la fuerza, dijo la parlamentaria. La integrante del parlamento aseguró que una vez que son llevados a Rusia o a los territorios ocupados por el Kremlin, es muy difícil poder protegerlos porque no tienen acceso a esas zonas. Además denunció que esta práctica, la cual calificó de contrahumanitario, ha sido realizada por Rusia desde 2014 cuando invadió el territorio de Crimea. Aseguró que desde entonces, más de 40.000 jóvenes han sido deportados al territorio ruso y a las zonas militarmente ocupadas. Daria Gerasimchuk, comisionada del presidente de Ucrania para los Derechos Juveniles y la Rehabilitación, aseguró que la cifra oficial de fallecidos en este conflicto es de 461. Pero no es la cifra final, que sabemos que será mayor porque aún estamos en la búsqueda de muchos. Hay algunos que aún no tenemos identificados. Por otro lado, el número de jóvenes heridos hoy es de 927. Pero al mismo tiempo todos ellos están heridos psicológicamente de algún modo. Estamos hablando de 7 millones de afectados. Si eso no es una ofensa contra la humanidad, no sé que lo sea, dijo la comisionada del presidente ucraniano. Y añadió, todo lo que está sucediendo en este juego mortal es un infierno contra nuestro pueblo y hasta el pueblo ruso. Por todo esto y más, Putin es hoy buscado por toda la comunidad internacional. Europa y el mundo entero espera que pague caro por sus acciones. Asimismo, Mikola Kuleva, quien es el CEO de la fundación Save Ucrania, aseguró que por cada soldado ucraniano fallecido, siete chicos son deportados a Rusia y los territorios ocupados. Denunció también que el Kremlin quiere convertir a los chicos ucranianos en rusos a la fuerza y que son forzados a aprender el idioma ruso y la historia de Rusia. Además dijo que son sometidos al engaño, todo para crear en el futuro una nueva generación de soldados sin sentimientos y fríos como el acero. Tratan de convencerlos de que Rusia es bueno para ellos. Los engañan con que los van a entrenar jugando al fútbol y resulta que son campos, pero les impiden regresar a su país. Los padres no pueden cruzar la frontera para rescatarlos. Quieren crear una especie de hombre sin identidad, dispuestos a hacer lo que sea, denunció Kuleva. El también exdefensor del pueblo dijo que los soldados les prometen a los chicos que a los 19 años les darán apartamentos para vivir. Kuleva dijo que el 65% de los chicos ucranianos aún viven en el país, pero el 20% están retenidos por la fuerza en Rusia y los territorios invadidos, mientras que el resto está regado por el mundo. Irpim, Bucha, Mariupol, Isium, Zaporizhia, todas estas ciudades ucranianas y más se transformaron en eriales de tierra arrasada por las tromas de Vladimir Putin. Pero una vez que las fuerzas rusas se replegaron, los testimonios que ya circulaban por los medios de comunicación y las redes sociales se transformaron en pruebas del horror. Porque los sobrevivientes hablan y los cadáveres también. Desde que los estados recurren a la belicosidad para solucionar sus conflictos, existen determinados comportamientos prohibidos. Los parámetros para condenar estas conductas se establecieron como tal en las convenciones de la Haya de 1899 y 1907. Paralelamente, desde 1864, los estados se preocupan por la protección de las víctimas de los conflictos bélicos. Las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 y los dos protocolos adicionales de 1977, relativos al derecho internacional humanitario, se centran en la protección de las víctimas de estos conflictos, entendidas como las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. Así, se entienden como ofensas bélicas las infracciones graves de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de los protocolos adicionales de 1977, así como las recogidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El gobierno de Volodymyr Zelensky, las potencias occidentales y los organismos de derechos humanos acusan a las tropas de Putin de haber cometido al menos dos infracciones de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos internacionales que aparecen en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Con esto, Putin pasará el resto de su vida en prisión y jamás será considerado un ciudadano libre en ninguna parte del mundo. En Bucha, los soldados de Putin usaron un campamento para jóvenes como campo de retención, similares a los que usaba el hombre de bigote alemán en los tiempos más oscuros de nuestra historia. No habían pasado dos meses de la ocupación cuando los primeros vestigios del horror salieron a la luz. Los enviados de grandes semblanzas ingresaron a ese sótano e informaron de las personas heridas en condiciones inhumanas, tan espantosas que no podemos ni describirlas. Así como personas sin vidas amarradas con las manos a la espalda, o, bueno, lo que quedaba de sus manos. Una chica llamada Aya fue sometida íntimamente durante 10 días por soldados rusos en Isium y luego procedieron a desvivirla. Los hombres que la detuvieron buscaban información sobre su hijo, que trabaja para el Servicio de la Seguridad Interna de Ucrania, el SBU, y sobre su propio trabajo en la compañía de gas de la región. Su esposo, que trabajaba en la misma empresa, también fue detenido en un sótano de una clínica acondicionado de manera improvisada como sala de castigo. Como el de Aya, se multiplican los testimonios y los casos escabrosos. El 9 de marzo un ataque aéreo voló la maternidad de Mariupol, otra de las ciudades más castigadas por Moscú, algo que es un acto castigado también por la corte marcial. Una imagen recorrió el mundo y se transformó rápidamente en símbolo de la barbarie rusa. Con la mirada perdida, blanca como un papel, una mujer sostenía la panza casi a término de embarazo mientras cinco rescatistas la trasladaban en una camilla entre los escombros. Un hospital fue atacado con dispositivos que hacen boom y esa madre y su pequeña no sobrevivieron. Los centros de salud son un blanco de ataque prohibido por definición, pero Rusia dañó o destruyó 927 instalaciones sanitarias desde que lanzó su ofensiva y las regiones más afectadas han sido Kiev y Kharkiv. ¿Cuándo se detendrá Putin? ¿Hasta cuándo tendremos que vivir este horror en el mundo? Solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, ¿qué opinas de estas acciones tomadas contra Vladimir Putin? ¿Crees que estemos entrando en una crisis global? Cuéntanos en los comentarios. Nosotros seguimos informando desde aquí en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza.